Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 22 de mayo y recordamos a Santa Rita de Casio, significado del nombre Rita, Santa Rita, diminutivo de Margarita, quiere decir perla, nació en 1381, cerca de Casia, en la umbría italiana Santa Rita es una perla de la iglesia, esposa sufrida a quien los fieles llaman abogada de las cosas imposibles Rita, viuda y sola, pacificó los ánimos y reconcilió las familias Con la fuerza de la oración y del amor Entonces pudo entrar en el monasterio agustiniano, de Santa María Magdalena de Casia Aquí lleva una vida santa, con una particular espiritualidad que privilegiaba la pasión de Cristo Vivió 40 años sirviendo a Dios y al prójimo Con una generosidad y alegría atenta a las diversas situaciones, dramáticas del ambiente y de la iglesia de su tiempo Sobresale por su espíritu de oración, su identificación con la voluntad de Dios Aceptando la cruz, su amor a la Eucaristía y su entrega al prójimo En los últimos años de su vida, Rita llevó sobre la frente el estigma de una espina, de la corona de Cristo Fue característica suya pasar por todos los estados de vida Y en cada una de estas etapas, se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible Y todo por amor de Dios Superando los sufrimientos con amor generoso Y con un profundo espíritu de penitencia Siendo siempre mensajera de paz y reconciliación Murió en el monasterio de Casia en 1457 Y fue canonizada en el año 1900 Con San Juan Bautista de la Salle Santa Rita de Casia Patrona de los casos imposibles Ruega ante Dios por nosotros La Iglesia de Jesucristo